El 2,4% de las personas en Antioquia se está reinfectando con el virus, según datos de la Asociación Colombiana de Infectología. Los expertos aseguran que la reactivación económica es responsable de esta cifra. Insisten en que es importante fortalecer el autocuidado. El panorama en Antioquia frente a los contagios diarios de COVID-19 no es muy alentador, teniendo en cuenta que se ha mantenido una meseta de cifras elevada. Ahora, a esta realidad se le añade el número de reinfectados con el virus. Los que hacen síntomas, el 2,4% ya habían tenido infección previa. Esto que nos debe decir que hay un porcentaje considerable de personas que se están reinfectando, que si uno contara las reinfecciones asintomáticas, pues este porcentaje sería muchísimo más probablemente. Estas nuevas contingencias incrementan la posibilidad de una expansión en tiempo de la pandemia, según algunos epidemiólogos que responsabilizan de las cifras a la reactivación económica. Por eso no es tan descabellado cuando algunas universidades han desarrollado estudios, modelos y proyecciones que han dicho ojo que esto se puede ir hasta 10 años, y es teniendo en cuenta ese escenario, por supuesto, más dramático de variantes, de reinfectados, de alta circulación de personas. La reinfección el año pasado en Antioquia, cuando aún no se conocían nuevas variantes del COVID-19, estaba ubicada entre el 0,3 y el 0,6%. ¡Gracias!